La Fundación Especial para el Medio Ambiente Funema, apoyada por la Gobernación del Cesar, Corpo Cesar y Confasesar, y otras fundaciones realizaron en Valladupar la segunda gran jornada de arborización con diferentes actividades. Empieza esta inquietud por ver la inquietud de la comunidad, de ver el deterioro progresivo que está sufriendo el paisaje de Valladupar, además de que nos nombraron municipio verde de Colombia, y que esto no solamente debe de quedar en un pergamino plasmado, sino mostrar acciones de trabajo que se reflejen en el mejoramiento ambiental y el desarrollo ambiental del paisaje de Valladupar. A través de los siglos, el árbol ha sido un importante recurso de desarrollo social, cultural, económico y científico al estar presente en todos los momentos de la vida de los seres humanos. El árbol provee fuego, techo, descanso, recreación, protección, alimento y tumba, pero sobre todo produce el oxígeno que necesitamos para vivir, protege el suelo, es el hábitat de numerosas especies, regula las lluvias y ha sido testigo de la cultura y de la historia de toda la humanidad. Bueno, nosotros ante todo queremos proteger los árboles, pensamos que las podas que están haciendo en este momento son realmente arboricidios, hay árboles que no van a retoñar. En el evento se homenajeó a los exalcaldes Elías Ochoa, Rodolfo Campo, Aníbal Martínez y Joni Pérez, quienes durante sus administraciones mostraron sentido de pertenencia por el tema del medio ambiente y se preocuparon por hacer de Valledupar el municipio verde de Colombia.